¿Cómo se hace esta operación? Primero hay que dejar 3,26 menos su sitio Muy bien Y después hay que hacer 2,365 Vale, ¿por qué? Porque primero se hace la primera paréntesis y me parece que la división alta es la multiplicación Muy bien Precedencia de operadores Tengo que hacer 2,13 por 5 Vale, ¿podéis multiplicar esto a la pesca? Que podéis multiplicar esto a la pesca, pero yo tengo mis trucos Mi truco es, a ver qué le parece a este Juanjo Mi truco es, yo multiplico 5 por 13 Que es 65 Y 5 por 2, 10 Ya está ¿Qué tardo menos? Voy de 2 en 2 Pero 3,47 menos 2,13 no da 2,41 Uy, uy, uy ¿Cómo? Que debería ir en 3,37 Uy, uy, Juanjo Eso lo subo yo a YouTube y pongo una foto tuya al lado La has liado parda ¿Qué? No, ya creo que no he podido ir a la parda ¿Por qué? Porque ahí te pongo el 7,37 No se puede Bueno, sí se puede a ver, pero ya aprenderéis Voy a poner 13, ¿vale? Y ya está El minuendo no puede ser menor que sustraendo ¿Cómo? ¿Bande? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Otra? ¿Qué? ¿Cómo? El duque de sándwich Era duque Si yo pongo los paréntesis ahí Nada Es un nombre Pues te joroba Vamos a hacer esto, por favor Juan José Escribe la palabra La palabra en castellano En el trajerito Bocadillo Bocadillo Punto Bocadillo Bocadillo Es pan Bocadillo Bocadillo No Sí Emparedado Es decir, vamos a comernos un emparedado ¿No? ¿De tostada? No, tostada, ¿no? Pan mismo Pan mismo Con Vamos a ver Juan A ver si te entera de qué va el tema Un sándwich Es un tipo especial de bocadillo Sí Punto Ya está La palabra general Para expresar Bocadillo A Barra Vale Me parece perfecto Pero un sándwich Es un bocadillo Sí Pues ya está Pero un bocadillo No siempre un sándwich ¿Un bocadillo? ¿Eh? Todas las secantes son No, todas las perpendiculares son secantes Pero todas las secantes son Sándwich Ajá Es el ejemplo que soy yo siempre Ajá ¿Qué hago? Muy bien Pero Que quiero veros escribiendo Juanse Ponte a escribir Quillo Que te pongas a escribir Venga ¿Por qué? ¿Cómo que? Porque lo digo yo Punto Venga Mirando no se aprende Que me da igual ¿Eh? ¿Quién? Y Y Y el resultado Se multiplicó por cinco Resto Y lo que da Lo multiplico por cinco Sí Los tiburones El miedo Me da miedo Y ya está Los alcaldes Me dan miedo Los políticos Me dan miedo Los banqueros Me dan miedo Sí Hablando de mi compañera ¿Qué hago y ¿Qué hago yo? Gracias.